Hola chicos y chicas, hola amantes del mundo del tenis. Como todo el mundo ya sabéis, me imagino que la noticia del día es que Novak Djokovic ha decidido romper su relación laboral con Goran Ibanissi. Bueno, yo voy a exponer mi punto de vista al respecto. Creo que Goran Ibanissi ha aportado mucho en la carrera de Novak Djokovic. Creo que llevan más de seis años juntos. Creo que también han ganado una cantidad de Gran Elan y bastante importante. De todas formas, creo que Goran Ibanissi hizo unas declaraciones hace unos meses bastantes, digamos, incendiarias, criticando un poquito la actitud de Novak Djokovic. Novak Djokovic, hemos sabido todo el mundo, que es un jugador un poco irascible, un poco complicado llevarlo, según palabras de Goran, porque dentro de las pistas es una persona un poquito desagradable por su comportamiento, que todo el mundo ya sabemos la salida de tono de Novak. Sin embargo, Goran Ibanissi ha dicho de que fuera de las pistas es una persona muy amable con todo el mundo, pero dentro de las pistas es muy desagradable y creo que han tomado una buena decisión en separarse. También creo que uno de los factores que han determinado esta separación es la posibilidad de que las nuevas generaciones del tenis le hayan comido terreno a Novak Djokovic y esté buscando nuevas salidas para ver cómo contrarrestó estas nuevas generaciones del tenis. De todas formas, yo siempre he dicho de que a mí realmente Novak Djokovic me cae muy malamente, pero quitando la noticia esta, creo que, bueno, Novak Djokovic ha tenido también muchos entrenadores, Agassi, Boris Becker, ha tenido también a su entrenador que lo impulsó en sus principios de carrera, a mí no me acuerdo el nombre, pero la verdad es que creo que puede ser positivo para el serbio que venga otro entrenador que aporte otras cosas, ya que creo que Goran Ibanissi ha terminado su etapa. Esto es igual que un matrimonio, los matrimonios pasan por etapas buenas, etapas malas y al fin y al cabo muchos se separan, han puesto es igual, recordemos que lleva mucho tiempo, recordemos que también conviven mucho, muchos viajes, muchas horas juntos, quizás hayan necesitado ambos dos tomarse un respiro y que entre sabia nueva en el equipo de Novak Djokovic. Yo la verdad que sinceramente no lo veo factible, no me gustan los cambios tan brutales, sobre todo ahora, porque se aproxima la temporada de Tierra Batida, Novak Djokovic quiere y desea ganar torneos en Tierra Batida, para así afianzar su liderazgo en el ranking mundial y que nadie sea capaz de cuestionarlo, yo siempre lo he cuestionado, en el sentido de que para mí no es el mejor de la historia, pero bueno, eso es aparte del tema. Con lo cual veo una decisión bastante arriesgada, hay muchos entrenadores que se pueden barajar como sustitutos de Goran Ibanissi, yo al día de hoy no veo a ninguno por el carácter que tiene Novak, quizás, 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 Novak recurra como en otras ocasiones a su hermano que entrena aquí en Marbella, creo que su hermano siempre le ha sacado las castañas del fuego cuando ha habido una crisis entre jugador y entrenador, creo que empezará por ahí, y creo que buscará un entrenador afín para enseñarle, bueno, enseñarle, no enseñarle, sino acostumbrarle a jugar más en Tierra Batida, que creo que, vuelvo a repetir, que es el objetivo de Novak Djokovic, intentar de ganar otra vez Roland Garros este año, yo por mi parte, que no lo gane, yo prefiero que lo gane Rafael Nadal, y por otra parte, yo creo que con esto y esto, he explicado un poquito, a grosso modo, lo que puede ser el cambio de entrenador de Novak Djokovic, y la salida de Goran Ibanissi, por todo esto, me despido de todos vosotros, un cordial saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta luego, nos vemos.